La tibieza trae ceguera espiritual y el Señor ahora está llamando a los ciegos Aquellos que no pueden ver las cosas de Dios, aquellos que no están pudiendo discernir las cosas de Dios Discernir el tiempo de Dios para con sus vidas que abandonen la tibieza Para que puedan ungir sus ojos con colirio espiritual Para que puedan ver la magnificencia del Señor Para que puedan ver la voluntad de Dios Por ello el Señor dice, sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver Pero alguno podrá decir tal vez está diciendo a otro y no a mí Puede estar diciendo a otra persona y no a mí Y está la pregunta que el mismo hace y al mismo tiempo responde en la misma pregunta ¿Quién es ciego? Si no mi siervo Dice el Señor ¿Quién es siervo? ¿Siervo solamente aquel que predica el Evangelio? ¿Siervo es aquel que está pastoreando vidas? No, siervo es todo aquel que ha sido comprado con la sangre del Cordero Y Él te ha comprado por precio y por tanto esta palabra es para ti ¿Quién es ciego? ¿Quién es un servidor de Cordero Espíritu Quoi ¿Quién es ciego